hola cariñetes bienvenidos a mi canal las creaciones de maica y si queréis saber cómo se realiza esta gargantía tan chuli os invito a que os quedéis a ver este vídeo seguirme bueno pues vamos a necesitar materiales yo aquí he cortado 17 centímetros en cuero estos flequitos en color camel 19 centímetros de cadena en doradito 36 centímetros de este tipo de cortón dos trozos en color camel también y dos trozos en color así también de 36 centímetros dos argollitas en doradito un mosquetón dos grapas o terminales así en planito lo podéis también si no tenéis planetas pues las podéis poner en redondito las pinzas de punta plana para abrir las argollitas las tijeras y pegamento vamos a ello lo que voy a hacer es coger los hilos vale luego los dos cordones uno de cada color los junto cojo la cadena y paso la punta de mis cordones por la punta de poses por la primera argollita de la cadena los doble por la mitad junto a las puntitas de de los cordones y hago un nudo aquí y va a hacer otro tipo de nudo pero yo voy a poner otra de otra manera pero es que este cordón se abre mucho y no me gusta como queda entonces pues he optado por hacer un nudo hacemos un nudo en esta parte lo más pegadito a la cadena apretamos y en la otra parte hacemos lo mismo cogemos lo mismo las las dos puntitas de los cordones las metemos por la otra parte de la argollita la otra punta juntamos aquí también los las puntitas y hacemos otro nudo en esta parte y ahora lo que vamos a hacer vamos pegadito a la cadena lo que voy a hacer para que no se me despeluchen los hilos estos los voy a cortar que estén igualados los voy a poner un poquito de celo un poquito de celo para que no se me despeluchen porque esto se despeluche enseguida y lo que voy a hacer es meterlo aquí en la argollita y así no se me despelucha y entra super bien y ya tenemos ya lo podemos aplastar y ya lo tenemos esta parte ya la tenemos puesta aquí y ahora lo que vamos a hacer es abrir las argollitas y bueno pues en esta parte voy a meter el mosquitón ya ya nos vamos a la otra parte y hacemos lo mismo cortamos las puntitas las igualamos cortamos otro trajito de celo así un poquito para que no se nos deshilache esto cortamos por aquí y ponemos la otra la otra parte la otra es la otra chapa bueno como queréis llamarlo terminal grapa chapa lo que queráis llamarlo y lo echafamos y así no se despelucha y queda mejor abrimos la otra argollita y la metemos ya por aquí uy que se me sale bueno y ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestra cadena aquí al borde este de aquí fuera del cuero vamos a coger el pegamento no sé cómo será este pegamento yo lo compré en una casa que vende un montón de cosas para hacer manualidades y tal y bueno yo voy a probarlo ahora no lo he probado todavía espero que pegue bien se supone que es para bisutería y todo esto pero bueno como voy a pegar cadena espero que pegue bastante bien bueno pues así yo creo que será suficiente y lo que voy a hacer es pegar nuestra cadena y pegándola en la esquina pues a esta parte la voy a ir pegando así vamos a ir pegándola vamos chafando y lo acomodáis como con cuidadito vale así y la vais pues eso la vais chafando lo bueno que tiene este pegamento es que aunque te manche esto luego lo puedes quitar y no pasa nada no es como el lo tite que que lo mancha pero luego te lo deja hecho polvo y esto no pasa nada porque pega pero pero si te equivocas o lo que sea bueno pues pues no te lo digo por por lo que estoy notando no es es así bueno esta parte ya la tenemos pegadita y ahora esta la vamos a acomodar como yo ya he hecho el final lo he empezado la casa por el tejado como se suele decir voy a poner un poquito más de pegamento por aquí para terminar de acomodar mi mi cadena y y cierro corriendo porque si no se me sale y la termino de acomodar ahí que quede igualadita así y vamos chafando chafamos y dejamos que se que se seque un poquito vale dejamos que se seque bueno vamos a dejar que se seque un poquito vale bueno pues nuestra gargantilla ya se ha secado y ya está lista para lucirla como veis es muy fácil de realizar y aparte se se puede poner con cualquier tipo de de prenda porque porque va con todo es una gargantilla que nos sirve tanto para verano como para invierno espero que os haya gustado aparte también es los flecos si no nos gustan pues así de largos los podemos cortar los podemos hacer en pico ya es cuestión de cada de cada uno como nos guste bueno pues si os ha gustado espero vuestro like que os suscribáis a mi canal que lo compartáis este vídeo con vuestros amigos familiares y nada y ser muy felices hasta el próximo vídeo chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina